El Estado de Colima registra la tasa más alta de desapariciones de menores en el país, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denominado Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México, de 2010 a 2018. La tasa estatal es de 54.3 casos por cada 100.000 menores, mientras que en Sonora es del 48.2 y en Tamaulipas del 45.4. Kelsina, o mi Castañeda, es una de las menores que desaparecieron en Colima. Tenía ocho años cuando fue vista por última vez en la colonia Miguel Hidalgo en Tecomán, el 19 de mayo de 2017, a unas cuadras de su casa, donde se ubica un jardín donde solía jugar y muy cerca de la escuela donde cursaba el tercer grado de primaria. Ya van a ser dos años, siete meses, y de los dos años, siete meses, hasta ahorita no tener, pues la verdad, nada, sin saber nada. Nomás puras promesas, pues que nos hacen que nos van a ayudar, y que van a hacer una cosa, y que van a hacer otra, y que la andan haciendo, pero luego que hacen nada. Sus padres y hermano no pierden la esperanza de encontrarla. El pasado 5 de noviembre fue nombrado el primer fiscal especial en desaparición de personas en Colima. Ese es el primer análisis, analizar todas las 764 expedientes para ver qué diligencias podemos realizar, que no se hayan realizado, o actualizar, si ya se tienen todas las diligencias hechas, actualizarlas. La mayoría de las desapariciones se reportan en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima, Villa de Álvarez y Armería. Cuanto a los menores, desde un primer momento, por ley se consideran desaparecidos. Un menor nunca va a ser considerado como no localizado. O sea, es una persona inocente que no se sabe por qué de su ausencia. Colima reporta también la cuarta tasa más alta de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso, con 6.3 casos por cada 100 mil menores, cifra que se ha triplicado en la entidad en los últimos cuatro años, ya que en 2015 fue de 2.11 homicidios dolosos por cada 100 mil menores de edad. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.